¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Mira que guapo que voy Resulta que estoy a punto de salir a entrenar Pero ya veis, está el día como feo y oscuro Bueno, al final coño, estamos en el mes de noviembre Así que voy a grabar el vídeo antes de salir a entrenar Porque si no ya se me hace oscuro y no me da tiempo Señoras y señores, sí Soy un imprudente Es más, soy un puto imprudente Y es verdad, no estoy orgulloso de ello Creo que no debo sacar pecho de ello De hecho esto es un mal ejemplo hacerlo Pero creo que tampoco tengo que pedir perdón Ni pedir permiso por ser un imprudente ¿Qué quiere decir que soy un imprudente? Es verdad, este 2013 He preparado mal las carreras Preparé un Ironman en dos meses De hecho eran seis semanas porque las últimas dos Ya casi como aquel que dice, eran de bajar el ritmo Nunca antes había pedaleado Nunca antes había nadado Y sí que es verdad que corría, pero bueno De aquella manera La cosa salió bien, por suerte, es verdad Por suerte salió bien, como podría haber salido fatal Me podría haber lesionado Podría haber tenido peores cualidades Como es verdad que también las podría haber tenido mucho mejores Pero podría haber tenido peores cualidades Me podría haber roto, podría haber aborrecio este deporte Bueno, la cosa salió bien Y acabé el Ironman de Lanzarote Y además creo que para mí con un tiempo Bueno, que está guay Dos meses después hice el Ultraman de Gales Tampoco debería haberlo hecho No estaba preparado para hacerlo No lo preparé lo bien que debería haberlo preparado Cuando hay gente que se prepara uno, dos o tres años para hacerlo Pues yo ahí otra vez Después del Ironman, dos meses a saco Lo hice Y la cosa, bueno, salió bien A pesar de que fue muy dura Pero salió bien Volví y venga Otra vez más El tío va y la caga Y resulta que se va a hacer la Ultra de Caballs del Ben 100 kilómetros corriendo por la montaña Cuando nunca había hecho montaña Estrenando bambas tres días antes Destrozándome los pies Y vacío de mente y de piernas Y estando ahí, es verdad 22 horas sufriendo como un perro No debería haberlo hecho Y otra vez Lo hice Bueno Después de esto Half de Lanzarote Voy fundío Venga, voy ahí Hago el Half de Lanzarote con Marse Cuando ya no me quedan ni fuerzas ni nada A pesar de que la iba acompañando a ella Después de esto Venga, y con dos cojones Resulta que me voy a Ámsterdam Un fin de semana con Sony a cubrir un concierto Y a hacer fotos y tal Llego a Ámsterdam Me encuentro la maratón y digo Hostia, coño Una maratón ¿Qué vas a hacer? Pues vas y la corres ¿Qué quiere decir que he preparado mal todo esto? ¿Qué quiere decir que soy imprudente? Bueno Quiere decir que creo que si os estáis iniciando En el mundo del deporte No deberíais seguir ni mucho menos mi ejemplo Es más, no lo hagáis Por favor, no lo hagáis Porque no está bien Os podéis romper Os podéis hacer daño Podéis aborrecer este deporte Podéis, yo que sé Pues cualquier cosa Tener problemas a la hora de entrenar Etcétera Y al final Creo que puede ser una cosa Que no sea lo suficientemente saludable Como un deporte Como el que yo hago Como el que vosotros podéis estar haciendo Debería ser Bueno Dicho esto ¿Qué tengo que decir también en relación a esto? Un poco lo que decía antes Yo creo que Ni tengo que sacar pecho Ni tengo que sentirme Hostia Pues Que tengo que pedir disculpas Por haber preparado las cosas Como las he preparado Creo que cada uno tiene que hacer las cosas Como le salen Y como quiere hacerlas También creo Que ya somos suficientemente adultos Al menos yo me lo considero A pesar de ser un capullo integral Y bastante niño en según qué cosas Como para aprender de los errores Hostia Este año no se me va a ocurrir Ni por asomo Ir a hacer la caballera del Benz Como la hice Es verdad también Que si de repente Me voy a Berlín De viaje con un amigo Con una amiga O hacer longboard O con pareja o tal Y llego ahí Y está la maratón Hostia Pues la voy a hacer ¿Por qué? Pues porque Mucha gente me lo ha dicho A través de comentarios Hostia Es que hacer las cosas Como las haces tú Algún día te va a pasar factura Sí 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 ¿Qué más quieres que te diga? Vale Salir a pasear Algún día te va a pasar factura Salir a la calle Y que te caiga un piano en la cabeza Algún día te vas a pasar factura Y no coger las oportunidades Cuando te pasan por delante Al vuelo Te apetecen Te hacen felices Te llenan Y de alguna forma Te llenan los pulmones Como para luego salir a gritar Y hacer el loco También te va a pasar factura ¿En qué sentido? Joder Pues porque yo prefiero Llegar a los 70 Y decir Ay que no puedo andar Que me duele todo Qué burradas que hice Pero porque lo hice Que no llegar a los 70 O qué coño O a los 50 Que me pille una enfermedad Como tantas que te pueden llegar O lo que sea Y decir Joder tío Estuviste en Berlín Estuviste en Ámsterdam Estuviste en Nueva York Coño había una maratón Te apetecía correrla Ay por hacer las cosas bien No lo hiciste Oye Entiendo perfectamente Cuando alguien Con cabeza Y además Pensando en mi bien Y en mi tal Y en mi de esto Me dice Hostia Es el coste de oportunidad Y este coste de oportunidad Puede ser que haciendo esto ahora Dentro de 10 años Te arrepientas de haberlo hecho Yo prefiero de arrepentirme O sea Prefiero arrepentirme De haber hecho cosas Que no de No haberlas hecho Y decir Me cago en la puta Hostia No lo hiciste Bueno vale Hemos llegado hasta aquí Nos entendemos Espero que sí Yo he intentado expresarlo Bastante bien Lo que sí que creo Que tengo que hacer es Avisaros Y deciros Oye Creo que como os decía antes No soy un ejemplo a seguir No hago las cosas De la forma ortodoxa Y no hago las cosas Como los cánones del deporte Dirían que tengo que hacerlo También es verdad Este año he aprendido cosas Se presenta un 2014 Se presenta un 2014 precioso Con muchas carreras Yo creo que más o menos Cada mes Hasta el mes de noviembre Donde llega el Ultraman de Hawái Que es como el reto Es como el objetivo de la temporada El mes de noviembre de 2014 Dentro de un año Pues ahí es como el objetivo Y la meta Pues cada mes van a haber Carreras muy guapas Van a haber carreras de No, no puedo anticipar nada Pero van a haber carreras De 7 días en otros continentes Van a haber carreras De 7 días ahí Por en medio del desierto Van a haber Ironmans Muy, 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 muy guapos Van a haber carreras De muchos kilómetros En un solo día Más de 100 En fin Que va a ser un año Precioso, divertido Donde creo que habré aprendido Un poco de esta locura De este año Y creo que algunas cosas Serán más planificadas Ahora ¿Va a ser un año tranquilito Donde todo esté planificado? No, 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 no No, porque no me da la gana No, porque no lo sé hacer así No, porque hacerlo así No me haría feliz Y no, porque, hostia Pocas cosas haces en la vida Que tú puedas decidir Cómo hacerlas Como porque ahora El hecho de hacer deporte Y el hecho de que mucha gente Vea estos vídeos Quiera decir que tenga que hacerlo Todo al pie de la letra O como dice el reglamento O como dicen los estándares De cómo habría que hacerlo Que soy consciente Que algunas cosas No doy el mejor ejemplo Es que no quiero ser ejemplo Para nadie Quiero hacer cosas Que a pesar De que me llena Y me realiza mucho Que me digáis En todos los comentarios Hostia Cómo me motiva Cómo me ayuda Etcétera Y estoy súper agradecido Y es más Ver estos comentarios vuestros Me ayudan muchísimo Muchísimo a mí Algún día Haré algún vídeo O más de uno Hostia De algunos comentarios Y los mails A tweets Que me hacéis llegar Y es verdad Esto me llena Esto me hace muy feliz Y esto me ayuda El día que dices Coño Mira qué día Ahora hace un poco de frío Ahora saldrías a correr A tomar por culo correr Entonces te miras Algunos de estos mails Y dices Joder tío Qué grandes que sois Cabrones Que me ayudáis a Coño Animarme Al día que yo no tengo ganas De salir a animarme Pero os tengo que ser muy sinceros No quiero engañar a nadie Esto No lo hago Ni por ti Ni por ti Ni por ti Ni por ti Ni por el otro A pesar de que me animéis mucho Esto lo hago Porque soy muy egoísta Y siendo muy egoísta Me gusta hacer cosas Que me hagan feliz Y que me impulsen Y que me quiten Los problemas Del trabajo de la cabeza Y los problemas Del día a día Y los problemas De dinero a veces Y los problemas de tal Y el deporte Hace eso Al menos a mí Me hace eso Y me hace muy 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 feliz Me trempa Me pone palote Me pone cachondo Me pone a cien No sé cómo más queréis Que os lo diga Entonces Cuando hago estas cosas Y las hago por mí No voy a dejar de hacerlas O de hacerlas Como a mí me gusta Por más que esto Lo vea mucha gente Me gustaría hacer las cosas bien Oye pues si esta fuera Mi manera de hacer las cosas Si Pero como no es mi manera De hacer las cosas Si Hay cosas que intentaré Corregirlas Intentaré Que sirvan como ejemplo Bueno no Como ejemplo no Coño ya me estoy enrollando Se ha entendido Yo creo que es muy claro Hacer las cosas Como vosotros queráis Que nadie os diga Como tenéis que hacerlas Si hay alguien Que os gusta como ejemplo Hostia Tampoco busquéis Muchos ejemplos De nada Si hay cosas Que os gustan Disfrutarlas Si hay cosas Que no os gustan Pues no las veáis O si queréis criticarlas O de esto Pues vosotros mismos Pero a lo que me refiero Con esto es No hay una sola manera De hacer las cosas A pesar de que sí Que hay una manera Ortodoxa Y unos estándares Intentad que cuando Os lo saltéis Al menos sea Porque vosotros Queréis saltaroslo Y no sé Esto es un poco Lo que hago yo Joder que ro